Viajar, es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar, conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar, es vestirse de loco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar, valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Viajar, es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma. Abrazar, es dejarse besar. Viajar, es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar, extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar, es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada, con una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Viajar, es regresar. Si amas la literatura, suscríbete y te dejo tres videos más para que disfrutes de nuestros grandes autores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!